En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No temas rebañito mío, que tu padre ha tenido a bien darte el reino Venda sus bienes y den limosnas Consíganse en una bolsa que no se destruyan Y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba Allá donde no llega el ladrón, le cargóme la polilla Porque donde está su tesoro, ahí está tu corazón Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas Sean semejante a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda Para abrirle en cuanto llegue y toque Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela Yo le aseguro que se recogerá la túnica Los hará sentar a la mesa y el mismo les servirá Y si llega a medianoche o a la madrugada Los encuentran en vela dichosos ellos Piénsen en esto Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando Y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora en que vino o lo piensen vendrá el Hijo del Hombre Entonces Pedro le preguntó a Jesús Maestro, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre Con el encargo de repartir a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso este siervo Si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Yo le aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene Pero si este siervo piensa Mi amo tardará en llegar Y empieza a maltratar a los criados y a las criadas A comer, a beber y a obriagarse El día menos pensado Y a la hora menos inesperada Llegará su amo Lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte Que a los hombres desleales El siervo Que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla Haya hecho algo indigno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Querida parroquia, iglesia Esto es Palabra del Señor Por esta santa palabra Se han perdonado a nuestros pecados Amén Hijo de Dios Cierra tu mirada Vamos a orar con la palabra Hoy la palabra trae Varias enseñanzas Varias posturas El Evangelio Trae varios momentos De la vida Primera lectura El recordar Esa memoria Del paso de Dios Por nuestras vidas Encontrándonos en la segunda lectura Esa manifestación gloriosa De la fe en el cristiano Espíritu de Dios Danos discernimiento A través de tu sabiduría Para saber descubrir La riqueza Que trae tu palabra Abre nuestros sentidos Quita de nosotros Toda pereza espiritual Y danos la alegría De disfrutar Y discernir Tu mensaje Señor Espíritu de Dios De nuevo Santo Domingo de Guzmán Y todos los santos de Dios Ruegan por nosotros Amén Tenga la bondad de sentarse Queridos hermanos Querida parroquia Dios les bendiga Dios les llene de paz A su lado Díganle bienvenido A la escucha Le encuentro la palabra A los que están todavía de pie Todavía quedan aquí Cuatro puestos Que María había apartado Para Gerardo Porque él es muy gordo Pero no le llegó Hermanos En la lectura En la liturgia El primer Trabo en el libro La sabiduría En el capítulo 18 Y es el acontecimiento De la memoria Del recordar Que hermoso es hacer memoria Que hermoso es Tener nosotros presente Los momentos importantes Del pasado Los momentos importantes Del pasado Del pasado Y es La maravillosa Presencia de Dios El paso De esa Pascua Lo que el pueblo De Israel vivió Pascua que significa Paso De Dios Por nuestras vidas Nosotros no podemos Dejar a un lado Lo que Dios A nosotros Nos ha regalado En el pasado Hay personas Que se enfrascan En el presente Que no es muy bueno Y olvida Lo que Dios En su antepasado Le ha brindado En ganancia Y en abundancia Ay padre Ahorita no pegó Pídale a Dios Pero Un tiempo atrás Tuviste Bueno Y Y no le decía Padre Dígale a Dios Que estoy muy feliz Con él Y estoy contento Es el libro La sabiduría En el capítulo 18 Nos recuerda La memoria La maravilla Del paso De Dios Por nuestra vida Y quiero Entrar En ese salmo Maravilloso 32 Dichoso El pueblo Escogido Por Dios Tú y yo Somos elegidos Por Dios Y la que está sola Usted es elegido Por Dios Pero a veces Se le esconde Dígan Sí 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 Padre Hay personas Que se le esconden A Dios Uno les pide Hermanito Vamos al encuentro A la humanidad Sí Padre Pero a Dios Se le esconde A Dios Se le esconde Hermano Salmo 32 Somos elegidos Por Dios Somos elegidos Y por ser elegidos No debemos olvidar Lo que Dios Desde el vientre De mi madre Hasta lo actual Ha orado Ha hecho maravilla Ha engrandecido A mi familia Yo siento que mi familia Es engrandecida en Dios Yo siento Yo siento que Dios En mi Y en muchas personas Que conozco Ha orado maravillosamente Dios Ha orado Y sigue orando Maravillosamente Amén En este orar Entramos En ese hermoso evangelio Aquí donde me quiero Detener Tres cosas Que el Señor Nos habla La primera No temas Rebañito mío No temas Es la invitación Del miedo No tengan miedo No tengan miedo Que está a su lado Dígale Usted y usted Anda siempre Con miedo Dígale Por todo Un nerviosismo Por todo Es un miedo Una zozobra Ay Dios mío ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ay Hace día Atendí Una familia Y un miembro De esa familia Está pasando Por una situación De que Que todo dice Para yo tengo miedo Que mi hijo salga Tengo miedo Tengo miedo Que mi hijo Vaya A comprar algo Que mi esposo Salga Dile Por mi amor Amárralo Entonces Y usted salga Y por él Ay padre Pero es que No sé qué hacer Es que Es como un miedo Que le va a pasar algo Dile 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 Ay padre Ay padre Tengo miedo Que si me compro El quino Me lo gano Y me pierdo Con toda esa plata Padre No hijo de Dios No temas Rebañito mío No temas A vivir En paz No temas A vivir En felicidad Algo que el señor Aquí nos pone Bien fuerte En el evangelio Dice Venda todos Sus bienes Uy Aquí el señor Si es como Que fuerte No Venda todos Sus bienes Y den limón Quien va a hacer esto Quien va a hacer esto Vender Todos los bienes Y dar limón A ver Uy Viven de la calle Ahora Aquí el señor Si es como Fuerte Este rebañito Cuando Jesús Está hablando Al rebañito Está hablando A sus apóstoles Tienen que Dejarlo todo Tienen que Desprenderse De todo Lo que La vida Lo que Dios Haciendo Memoria Dejarlo Todo Y dar Lo que El reino Les exige Imagínense Pedro Pedro tenía Mujer O no Y la tuvo Que dejar Y dice Que era Muy bonita Virgen De la calle Brava Dice Que fue Mi Universo Y Pedro La tuvo Que dejar Mi Maru Como Hace Ay Desde la Callada Que lástima Que no La Conocí Venda Deja Todo Y De Limón Reba Reba Reballito Mío Y no Temas Porque yo Le daré Todo Otra De las Cosas Que Evangelio Nos Habla Es Sobre El Buen Administrador El El Buen Administrador Jesús Nunca Usó La Palabra Dueños Jamás En ningún Evangelio Jesús Usó La Palabra Dueños Es cómico Amigo Focheri Cuando Vamos A Barina Y Entramos A Las Fincas Y Yo Le digo A la Ente Cuando Hacemos La Oración Es para Hermanito ¿Quién Es el Administrador De Esta Finca Del Lago? No Padre Ahí no Hay Administrador Ahí Hay Un Dueño Ah Ok ¿Y Quién Es el Administrador De Esta Finca? No Padre Yo Soy El Dueño No Hijo De Dios Le Digo Tú No Eres Dueño De Nada Ni Siquiera Es dueño De Su Propio Mujer Hijo Ni Siquiera Usted Es dueño De Su Propio Zapato Porque Donde Muere Le Colocan Otros A Díganle Que Está A su Lado Usted No Es dueño De Nada Díganle No Viva Engañado Díganle Que Increíble La Palabra Administrador Esa Palabra No Cabe En Nuestra Cabeza Esa Palabra No Cabe Nuestra Mente Nuestra Memoria Iglesial Nadie Hace Memoria Dice Yo fui Dueño De Aquello Hace Memoria Uy Padre Yo fui Dueño De Aquel Carro Padre Yo fui Dueño De Aquella Casa Uy Padre Yo fui Dueño De Aquella Finca Uy Padre Yo fui Dueño De Aquella Moto Y Nadie Dice Padre Yo fui Administrador De Aquella Casa Escucha La Nadie Hace Memoria De Decir Yo fui Administrador Padre De Aquella De Aquello Bien Esa Palabra Dueño Se Apodera De Nosotros Y Nos Hace Más Fuertes Y Olvidarnos De Donde Venimos Que Increíble Jesús Usa El Término Administrador Y Hace Dos Comparaciones El Administrador Bueno Y El Administrador Díganle Que Está A su Lado Tiene Que El Administrador Bueno Díganle Pero Cuando Está Dormido Hermanos Para Todo Se Necesita Una Administración Para Todo Para Todo Se Necesita Esa Fuerza Jesús Hoy lo Toca Como Dichoso Dichoso Jesús Dichoso Este Siervo Si el Amo Su Llegada Lo Encuentra Completo Con Su Deber ¿Cuál Es Ese Deber De Un Buen Administrador No Ser Primero Déspota Díganle Al Que Está Solado Ustedes Tiene Esa Cuestión Díganle Y Eso Como Lo Que Lo Trae De Fábrica Díganle Lo Encuentra Con Su Deber Yo Le Aseguro Que Le Pondrá Al Frente De Todo Lo Que Tiene El Mal Administrador Primero Que Dice Que Aquí Voy Yo Soy El Dueño Oigo De Dios Son Administradores El Papa Francisco Dice No He Visto En Mi Peregrinar Como Sacerdote En Un Corte Fúnebre Que Atrás Lleven Toda Su Mudanza Al Cementerio Levanten Levanten Mano Aquí El Que Ha Visto Eso Rafael No No Y Nosotros Nos Hacemos La Idea De Que Si Somos Dueño Levanten La Mano Aquí A Quien Será Perdido Un Teléfono Uno Dos Tres Yo Nunca He Perdido Un Teléfono Gloria a Dios Y Hay Personas Que Se Echan A Morir Se Echan A Morir Ay Dios Mío Virgen De La Caña Brava Todo En La Vida Va y Viene Hijo de Dios Todo Es Como Una Ola Va Y Regresa Va Y Regresa Pero Somos Ad Minis Usted Mi Amigo Pillo Por No Administrar Bien La Gelatina En Su Cabeza Se Le Carió El Peno Chama Hay Que Saber Administrar A La Mamá Si Ah Mire Yo Conocí Una Familia Mire Rafa No No Se Administrar La Gelatina Yo Conocí Una Familia Iglesia Bueno No La Conocí Mamá Es La Que Cuenta En Guaraque Estado Mérida Venezuela Tenía Una Empleada Que La Criado Fue Criada Y Ella Miraba Que Sus Padres Que Le Criaron Muy Agarrados Se Les Perdía La Comida Un Mundo De Ropa Allí Guardada Zapatos Y Ella Le Daba A la Gente A Escondida De Ellos Y Todo Se Lo Daba Por La Ventana De La Cocina A Escondida Cuenta Mamá En Guaraque Y Cuando Murió El Señor Administrador De Todo Esto Esta Finta Y La Casa Dice Mamá Que No Lo Pudieron Sacar Por La Puerta De La Casa Que Lo Tuvieron Que Sacar Por La Ventana De La Cocina Que Es Un Pueblo Extraño Y Antes De Morir La Señora Ella Le Pregunta A Su Criada Que Ella Todavía Lo Entendía Y Le Dijo La Criada Lo Que Pasa Que Yo Escondida De Ustedes Tantas Cosas Que Se Perdían Acá En La Casa Para Que No Se Dañaran Y No Se Perdieran Yo Todo Lo Daba Por Esa Ventana O Todavía Lo Doy Por Esa Ventana A Escondida De Ustedes Y Murió La Señora Y También La Sacaron Por Esa Ventana La Ventana De La Cocina Y Murió Un Día La Criada Y Se Abrió De Par En Par La Puerta Hijo De Dios Nosotros A veces En nuestra Administración Queremos Como El Evangelio Del Domingo Pasado El Hombre Ampliar Más Los Graneros Ampliar Más Y Arriba Nos Vamos Cerrando Y Tenemos Que Ser Todo Lo Contrario Ampliar El Cielo Y Cerrar Amén Miren Hermanos A mi como me ha dado La alegría a mi Y me ha funcionado En esto tan hermoso Que el Señor Nos regala Para la hora Del Tempo Cuando Hemos ido A Varinas Y La gente Se Queda Tengo Tengo una familia Que vino Hace poco A visitarme Ya de Varinas Me dijo Uy padre Me contó Un amigo Un vecino Dijo Ese padre Chácaro Si sabe Pedir Dijo Ese padre Si sabe Pedir Dijo Pide Con una Decencia Y pide Con la Palabra De Dios Dijo A mi Me enrolló Me preguntó Quien es El administrador De la No El dueño El señor Carlos El administrador Y aquí No Yo no soy El administrador Yo soy El dueño Dio El padre Me sacó Una cita Bíblica Abrió La biblia Y me leyó Sobre el buen Administrador Y me dijo Como Dios Todo lo garantiza Y Dios Todo lo da Usted El administrador Dijo Dios No eres dueño De nada Y el administrador Usted es un buen Administrador O un mal Administrador Dijo Y yo le respondí No yo padre Yo soy un buen Administrador Como usted es un buen Administrador Y es consciente Ah pobre Me le monta Una recita De ese cabrón Y que Dios Le multiplique Y le bendiga Siete veces más Y yo le dije Al padre Amén Y el padre Me dijo Amén Significa Así es Así que Móntela Rápido Mire En diez minutos Pácatas Ya estaba La reja Ya montada Tío virgen De la cañada Pero ese sí sabe Pedir Mire Eso le da Una palabra Bonita a uno Y le da Un buen Abrazo Y guau Y se siente Uno querido Orgulloso Y se toma Una foto Y trajo También Un saco De verdura Y guau Así sí provoca Darle uno Y hasta más Cuando él vuelva Y yo Gloria a Dios Hermanos Él creía Que era dueño De esa red No El dueño Era santuario Nadie Es dueño De nada Eso es Hacer memoria De que yo No soy dueño De nada Y hacer memoria Consciente Que soy Administrado Administrado Y que como buen Administrador Hay que saber Administrar las cosas Para que también Rinden Para que alcance Amén El que derrocha Se queda Con la garrocha Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén